Y bien, en ocasiones, el fuerte calor que alcanza el interior de nuestros vehículos puede generar incidentes relacionados con el fuego. El día de hoy, Juan Camilo Barragán investigó más sobre este tema y nos amplía los detalles. Juan, cuéntanos un poco más sobre esto. ¿De qué se trata? Así es, Marianela. Pues muchas veces se habla de los incendios forestales y de los riesgos de los incendios al interior de nuestros hogares. Pero pocas veces o casi nunca se habla de los riesgos que existen al interior de nuestros automóviles. Este tipo de elementos que tenemos en nuestras manos en este momento, como aerosoles, líquidos inflamables y muchas veces hasta combustible, representan un alto riesgo de probabilidades de generar incendios o tipo de llamas al interior de nuestros vehículos. Riesgos que ustedes desde ya pueden prevenir. Ahora, con esta temperatura, está saliendo vapor. No puedes ver, pero ahí está. Aerosoles como lubricantes, pintura o limpiadores de frenos y demás artículos para el automóvil son recomendables no cargar al interior del automóvil. La temperatura es alta. Latas como así tienen líquidos famables. Adentro hay presión. Puedes ver, mira. Tiene presión. Ya cuando lo abres, está saliendo el vapor. El vapor es peligroso. Y es que las altas temperaturas que el sur de Texas atraviesa por esta época del año son el escenario propicio para generar un incidente con fuego en el interior de su carro. Cuando cargamos líquidos famables, como gasolina, son los mayores riesgos. Y también como las latas pequeñas así, también son peligrosos. Con las altas temperaturas, cuando tenemos degrados como 122 degrados. Luis Rodríguez es uno de esos ciudadanos que es consciente de ello. Nunca carguen químicos, solventes, gasolina dentro de su camioneta porque con las altas temperaturas se corre el riesgo de provocar accidentes. Un derrame o simplemente los vapores. Los vapores que se acumulan dentro. Si los llevas en tu carro, vas creando vapores que son peligrosos para ti, para tu salud, para tu integridad física. Dentro de las recomendaciones de los bomberos para evitar este tipo de situaciones, está no tener líquidos inflamables en el automóvil, no dejar trapos untados de estos líquidos al interior y cargar extintor siempre. Aunque los reportes del departamento de bomberos de aquí y de la ciudad de McAllen durante los últimos años no se han registrado incidentes de este tipo, el riesgo siempre existe y por eso es importante que ustedes tomen las precauciones necesarias para evitar cualquier situación similar a este tipo que acabamos de ver. Informando en vivo desde la ciudad de McAllen, Juan Camilo Barragán, Noticias RGV.